Mora, la fiesta se vive en grande, se vive en la música y morra con tus ganas y de mi barrio, que en la bala pegan de sobra la fiesta se pone buena, la noche es larga, la banda toca Detrás de un polarizado, con sus previas identidades y al burro, patria y al jardín, que le gozan a la mola de los ángeles a un dueño, se patea por todo California Juterres se vea paseando, por diferentes lugares el rodeo se pone moreno, en el potero hay desmadres y en el bar a las plebitas, y de abuelitas, y morenitas y el cual es al malecón, hace al mar la son, fue el tequilita por el frío y el caipel va, las crocas se oye en bravar hasta el rancho el parayón, la banda les va a tocar y andando de muerdas pacífica, y dando cruz de joven palmar que aunque la flaca le caiga, no hay mañana para arreglar y siguen pa' la sierra, cuando suena la tambora la fiesta se vino en grande, si cae morran tus ganas y reanimarse